A ver, y por aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿eh? Vale. A ver, para que esté ahí. Vale. Y ahora al agua. Al agua patos. ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Ah, no! Al agua patos no. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a morir! Muy buenas, Atmanico. Bienvenidos a AtmaGames. Bienvenidos a un gameplay. Gameplay del episodio 2 de este Gans Gorian Canoli. De este primer título de este recopilatorio, que tenemos también la segunda entrega. Y habremos traído o traeremos gameplay de esta segunda entrega para que lo conozcan también. Pero vamos a hacer serie en cooperativo este Gans Gorian Canoli y vamos a por el episodio 2. Vamos allá, el juegazo. ¿Es aquí donde lo dejamos? ¿En el otro capítulo? Venga, a ver. La primera parte. Hay que andar si con ojo. No me acuerdo ni los controles aquí. No se recargaba tampoco. Vale, a ver. También tenemos... Sí. Creo que sí. No sé si también puedes elegir recargar. A ver, patadita. Vale. Sí, a recargar era... ¡Ay, no! Con esto no. No son granadas. Sí. Esto era bueno también para dispararle ahora cuando sí hay mucho. Vale, cuidado. Con eso es. Cuidado. ¡Ay! Se lo tiré, pero no. ¡Uh! Bien. Uno menos. Vale. Uy, bien. A ver si puede tirar una granada por ahí. ¡Uy! Viene por aquí. Y la del ladito apestuoso. Ahí está. Vale. Pero aquí viene la loca del pasillo. Pero esta no se muere. ¡Ah! Vale. 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 Bien, bien. De un golpe. Reventando las cabezas. Seguimos. Vale. ¿Tenemos dinamática? ¿Quién eres tú? Soy el enterrador y vuestros atradores están listos. Ah, qué simpático. ¿De qué estás hablando? Tenéis cinco segundos para decirle al motivo por el que estáis... Sí. No sé qué. Antes de que os use de alimento para vuestros clientes. ¿Quién se cree que es este tío? Lo voy a ir... Chech. Romperle las piernas por mí. Chech. No sé quién es ese, pero... Sí, es otra persona. O sea, son dos. Luis y Chech. Alguien de la mafia italiana. Italianini. ¿Por qué habría? Vienen los zombies y los de la mafia. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? A ver. Esto es Italianini. ¡No! Es una granada. Sí. Uf. Menos mal que la vi. Uh. Qué arredad. No, 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 no. Danza algo. Voy a lanzar algo. Ya tiré. Ya tiré una granada ahí. ¿Y este? Se muere. Ahora. Uh. Se alienta pescoso este. Fuera. Uh, ahora no persiguirá. Mira, salió la dentadura postiza volando. Ahí. Fuera. Fuera. No, que estoy recargando. Ahí. Vale. Bueno, una obra de teatro. Je. Destrozada. Como el otro día con la actuación también. Fuera. Abajo. Abajo. Fuera. Fuera. Y arriba. Cabezas fuera. Puff. Andamos regular, eh. Uh, me eché el poita. Aquí se recupera la vida, ¿no? Sí. Este se cubre. Aquí sale algo. Ay, me iba a atacar por la espalda Bueno, ya está, ya está Munición Levanta, hombre, no seas cobarde ¿Este viene con la herramienta esa? Vamos, lo mismo Creo que eso puede estallar Estalló, efectivamente Pero le estalló a otro No, no, no Me comió Vale, vamos a ver si es por aquí ¡Ey! ¡No! Caí explosivo ¡Uf! Pues hay que lanzarle algo para que explote todo A ver, toma, ya lo tiene Toma Ah, pero no se hundió el puente, eh ¡Qué rabia! ¿No, verdad? ¿No se hundió? Y espérale ¡Uy, lanzó él! Toma Venga, vamos Sí, es raro, ¿no? Porque ya se podía ver No se puede por aquí ¿Cómo? Ah, la palanca, la palanca, ¿no? Ah, la palanca Esto como con la patada Para el otro lado Ahí ¡Ah, es para eso! Y ahora nos tiramos, creo, ¿no? Sí Vale ¡Uf! 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 ¡No, no, no! El del cuchillo jamonero Ya le tiré a una Toma Vale ¡Uf! ¡No! ¡Ey! No me ha quedado sin pointa, ¿eh? ¡Uf! Me explotó Me explotó en todos los ojos Menos mal Muerto ¡La cocina! ¡Cuidado! Dispara ahí eso Ya Bien ¡Ay! ¡Viene el que corre! Tiro algo Toma Sí Y otra cosa Toma Ya tiré yo algo ahí Yo también Toma, explotó Todo muerto Vale Entonces ahora ya podremos continuar Entiendo que será para abrir la puerta, ¿no? Sí ¡Otro checkpoints! ¡Ay! ¡Bien! Vale 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 Vale, ahí está Hay que enseñarles a ir ¡No, no, no! ¡Hay que correr! ¡Cuidado! ¡No! Ah, y eche point ahí Vale Menos mal, ¿eh? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡No, no, 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 no! ¡Que me caigo, joder! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno! ¡Me está latizando! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Claro! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ya! Vale ¡No, no, no, no! ¡Otro que arrolla ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que arrolla! Vale ¡Madre mía! ¡Se pointa, eh! ¡Escúpelo, Frankie! Sabía que estabas metido en algo malo ¡Venga, Frankie! Primero apareces hablando, al igual que un loco y luego el resto de la ciudad pierde el control ¡Mmm! Y ahora este tronado de ahí, fuera, te está buscando ¿Qué está pasando? ¡Sony, por favor, no lo sé, te lo juro! ¡Yo, yo! ¡Gansgorenkanoli! ¡Muy chulo! Este recopilatorio brutal ¡Ja, ja! ¡Qué pasada! ¡No me van a hacerse de aquí, Frankie! ¡Lo juro por Dios! ¡Oh! ¡No tengo al otro! ¡Ay, joder! ¡Aparte, ahora mando yo! ¡Tiene Steve para entrar aquí a Steve! ¿Sí? ¡Ya! ¡Eh! ¡Canoli! ¡Este es Canoli! ¡A ver, venga! ¡Vamos! ¡Concentración atmanica! ¡Vamos! A ver si le puedo freír ahí el trasero ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Así le freímos el trasero! ¡Vamos! ¡Vamos por cada lado! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Toma! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ya está, viciado! ¡Pero ahora faltan otros! ¡O ya podemos avanzar! ¡Yo creo que ya está! ¡Ya está! ¡Ah, bien! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Todo nos ha encrentado! ¡Bueno! ¡Tenía más cerebro de lo que pensaba! ¡Salía volando de cerebro! ¡Bueno, bien conseguido! Bueno, ¿cómo te vas a rescatar aquí a este chaval? ¡Hacía sido un par de intentos ahí! ¡No hay problema! ¡Ahora salgamos de aquí antes de que se den cuenta de lo ocurrido! ¡Vale, espérame! ¡Espera por mí! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me llamo Vinny y se lo puedes agradecer a tu jefe, el señor... ¡Beluccio, ¿no? ¡Beluccio! ¡Me paga por salvarte! Pero primero quiero saber el motivo por el que eres tan importante ya que me están haciendo pasar por un infierno para llevarte de vivo hasta él ¡Eso es bastante obvio! Solamente necesito una manera de salir de esta ciudad maldita y es por el aire ¡Helicóptero! ¿Qué te refieres a por el aire? ¿Con esa cosa de allí? ¡Ah, vale! ¡Ah, el Zeppelin! El señor Vinny con el dirigible del señor Beluccio y adivina la identidad de la única persona que puede pilotarlo ¿Eres un piloto? ¡Exacto! Participé en la Gran Guerra cuando el viejo continente estaba en pleno conflicto ¡Ahórrame! ¡Y! ¡Ahórrale eso, ¿no? ¡Vayamos hasta los Beluccios para que me puedan pagar y todos podamos salir de esta agujera infernal! ¡Ah, pero no podemos! ¡El ejército ha construido una fortaleza en el puente! ¡Disparan a todo el que intenta romper el perímetro, ya sea zombie o no! Además, también han puesto una dinamita en los cimientos del puente ¡De verdad! Ya veremos lo que pasa con eso Tenemos que cruzar ese puente y si no son una parte de la solución, serán una parte del problema ¡Vale! Nosotros también tenemos armas ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos, hombre! ¡No tenemos miedo! ¡Go! ¡Gans Korean! ¡Canoli! ¡Canoli es... ¡Binni Canoli! ¡Sí! ¡Eso es el protagonista! ¡El protagonista! ¡Antimafia! ¡Antimafia es italiana! ¡Venga, vamos! ¡Qué maravilloso, eh! ¡Se va complicando, eh! ¡Esto tiene pinta de...! ¡Cuidado que tiene algo! ¡Ahí va! Para que se quemen Tenía pinta de que se va complicando la cosa ¡Venga, vamos! Sí, si no vamos atrás Vamos despacito Hay que tirar algo Porque ahí vienen más Y hay que tirar cosas Vale ¡Ay! ¡Me mató! Bueno, me dio tiempo de tirar eso Por lo menos Para untantarnos a todos Ya estoy respawneada Vale Cuidado atrás Ya Un checkpoint Bien Vale, eso son buenas noticias Cuidado Ya Bueno, buenas noticias No sé Uf Tiraron algo Cuidado ¡No! No, no, no Cuidado Vale Uf Chico, tengo una bazoca ¿Eso qué es? Vale No, el guerrilla Uf Me está spameando Ya está Ya está Ah, pensé que eras un malo Ya, tú No, 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 no No, no, no No, no No, no No Uhhh, eso explota Vale, bien Controlado ¿Para que sí podemos ir? Parece que sí ¡Seis puenta! ¡Bien, bien! ¿Cómo se complica esto? Ahí digo que tiene eso, perdón A ver, se va complicando más Vale, vale, bien Por detrás Uhhh Voy a lanzar eso ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Estoy un bestial! ¡Uhhh, se está abrando hasta todo! ¡No, no, no, no! ¡Me acaba de matar! ¡Me acaba de matar ahí! ¡Me acaba de morir también! ¡Venga! ¡Me intento esta parte! Bueno, ahí no hace falta Pero bueno ¡Oh! ¡Me lo comí! ¡Ahí sí! ¡Ay, no flotó! ¡Oh! Vale, vale, vale Se han caído poco a poco Fue aquí ¡Bien! Vale, maravilloso ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale Vale, a ver Vale Vale ¡Cuidado! Porque hay fuego Y no lo hacen ustedes Vamos, de lejos ¡Ahí! Vale ¡Uy! ¡No, no! ¿Eso qué es? ¡Bazoca! Vale Bien Uy, eso ¡Oh, comida! ¡Ah, Chek Poeta! Tiene algo miedo ¡Uuuh! Aquí va a haber que tirar algo seguro Si viene mucho ¡Ahí va! ¡Eh! Vale, eso hay que detenerlo Vamos allá A romper Vale Vale Aquí simplemente había Dos acohetes ¡Ahí estaba! ¡Ay, no, no, no! ¡Me derretí! ¡Parmeando! ¡Me voy a tirar algo! ¡Toma, balanza-cohetes! ¡Toma, balanza-cohetes! ¡Me desquidaron! Pero bueno A ver si puedo volver Ahí estuve con el lanzacohetes ¡A ver! ¡Wow, la música! ¡No! ¡Ay! ¡Me mataron con... ¡Ey! ¡Me mataron con eso! A ver si puedo devolver ¡Ey! Ahora a ti Es que es complicado Porque hay que esquivarlo Subiendo Tienes que darle al botón A ver ¡Seggpoyta! ¡Llegué al checkpoint, ¿no? Vale ¡No llegué! Sí, sí, sí ¡Seggpoyta! Bueno, sí llegué Pero no... ¡Uy! Ahí hay que saltar ¡No me ha liado mucho! Bien, bien Por la izquierda No, pero bien, bien Si nos matan Volvemos aquí en 50 Con toda la vida Ah, eso sí vale ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me quema! Me quemó Vale, aquí está Vale ¡Ah! Me quemó con el ácido ahora A ver La música que guay De ejército debilitar Bueno, ahora que necesitamos comida Aquí hay comida ¡No! Voy a tirar algo He muerto Ahí tiro Ahí tiro esto Otro Vale Voy a tirar otro También Vale, yo quería estar No, lo había quedado Bueno, pedía por lo menos Menos que antes Cuidado, explota Sí, estoy mirando Sí, estoy mirando por si viene alguien Por atrás Arrolla Sí Cuidado Ahí está Ah, no, hay que subir Que no se ve nada ahora Ah, ching pointa ¡Ah, ching pointa! Bien O sea, eso soy yo Como no me sigue la cámara A ver Y para aquí abajo, ¿no? Entonces Vale 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 Para que esté ahí Vale Y ahora al agua Al agua patos Qué guay ¡Oh! Ah, no Al agua patos No Esto era a morir ¡Ah, no, hay que subir! Ay, subí a otra vez a por él Sí, ahí A comerme la mala No ¡Oh, y ahí esperé Y ahí con el autocuid Joder ¡Oh! ¡Oh! Hay que saltar y darle Exacto Bien, bien Y por la derecha No se oye a alguien Vale Está disparando a yo mismo No, pero Vale Eso sí Vale ¿Por qué me caigo? Vale Por aquí Hay que darle a la palanca Vale Comida Bien Bien Comida Una vida ¡Uf! A ver Hay que disparar Ahí Ese tío ¡Uf! ¡Oh, cuidado! Vale Bueno Vale La palanca ¡Uy! Me comí Vale Vale Vale, bien, bien Vale, bien, bien ¿No? La tenemos controlada Vale Vale Vale, la palanca ¡Uf! Vale, vale, vale Bien Ahí es donde antes nos tiramos a morir con los demás Sí, sí, sí Mira, baja el puente este Con todo dinamita ¿Qué estás haciendo? Lo siento, señor Vini Nuestros caminos deben separarse aquí ¿Cómo? Tengo mis propios planes con ese dirigible de Luchio Se va Nos va a ganar ¿Qué es Luchio? Necesito Qué trampa Aunque vea Tu alegre personalidad Tu alegre personalidad Pero no te preocupes Le diré Recuerdas tú y al señor Velluchio Cuando recojas la paga Tu paga Velluchio La mía madre Me las vas a pagar, eh La pizza Más que cosa Chao, señor Vini Mr. Vini ¡Uy! La dinamita Ahora flota todo Y ya no puede llegar Exactamente ¡Oh! ¡Traidor! Ahora nos hundimos Pero no fue culpa nuestra El traidor De poca monta Fue el traidor Este tío El traidor ¡Oh! Me salió con bazooka Sin ropa ni nada ahí Y hay ácido No podemos tocar Por lo que acabo de comprobar Vale Está contaminado Voy a ir por aquí ¡Uf! ¡Abo ir! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No subo! ¡No subo! ¡No subo! Voy a morir ¡Vente hacia el otro lado! ¡Vente hacia el otro lado! ¡Vente hacia la izquierda! Y lo intentas subir A ver, matame A ver si puedo Aguantar Estamos solos ante el peligro Necesitamos un checkpoint ¡Oh! ¡He muerto! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¿Estás ahí, no? Sí, porque saldé ¡Ah, vale, vale! Cuidado, que saldé ¡Ya! ¡Ay, no, no, no! ¡He caído! ¡No, no era! ¡Ahora sí, morí! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uf! A ver ¡Uf! ¡Oh! ¡Morí ahí! ¡Morí ahí! ¡Y Chepoita estaba ahí! ¿No era el fin de capítulo? No, no sé ¡No, no, no, no! Sí, es que no habíamos tirado eso Había que huir ¡Ay, este hombre! ¡No, no, no! ¡Ah! Bueno, pero tenemos la vida A ver A ver, por aquí Sí Para tirar Para, para Para aparecerme ahí los enemigos Ahí Uy, cuidado Ahí Me explotó Vale Estoy moviendo Ah, he muerto Ay, no Vale Ahora ya Será Bueno Vale, bien Ahí estoy viniendo Oh, no ¿Qué es eso? Una rata Pero vamos por ahí Vamos a entrar para pasar al siguiente nivel Me mató a la rata ahí al final Sí, había que pasar Había que pasar rápidamente Había que hacer ahí un asmarrón Para poder avanzar Para poder avanzar Mira, empezamos con la vida al completo Perfecto Aquí hay ratas Cuidado Estoy tirándolo a eso Pero no sé si Ya lo matamos Vale 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 Uy, hay que subir Creo Sí Chepo, ahí está Vale Hablamos algo ahí Que no sé qué es Hay que volver a bajar, creo Ay Una rata Bueno Sí, habría usado un conducto, ¿no? Sí Ay Venga, vamos Ah, por ahí arriba Vale Vale No, 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 no Uf Se ha soltado a eso ¡Chepo, ahí está! Vale, genial Uy, aquí se tiene pinta de complicado ahora Sí Oh, aquí hay que soltar runners Ah, esa arma está guapa A ver Vale Ay Cuidado que se desfrota No, pero me acerqué Porque digo que si no Me sigue tirando eso ¡Uy! Vale Ay Ahí está Las músicas son chulas Vale, sí Hay que bajar Vamos por las alcantarillas Como tortugas ninja otra vez Pero aquí lo que hay es ratas ¡No! Vamos por la segunda Oh, vaya Cuidado No Por atrás Ah, voy, voy por atrás Por atrás Ya está por detrás ¡No! Vale Vale, es que para ahí no se puede ir, ¿no? No, habrá que ir para abajo, claro Vale, vamos a ir para aquí Porque aquí hay comida ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Tira algo! ¿Sí? Me tiré algo Ya tiene todo lo que podía ¿Ya está la comida? Vale Sí, ya cogí antes la comida y no sé si había algo más Se complica Vale, podemos avanzar, ¿no? ¡Uf! ¡Bueno! Se complica este nuevo, ¿eh? Vamos avanzando, ¿eh? ¡Qué emocionante! ¡Supointa, tiempo de carga y de todo esto! ¡Ahí, vale! ¡Ay! Saltó otra Sí, quedan saltando Muchísimas de golpe ¡Uy! Palanca Vale ¡Uy! Claro, se abierta en la compuerta Algo de atrás, seguro ¡No, no, no, no! El tío es este Pero si lo hay y esto Pero aquí no se puede, ¿no? No No, hay que volver Sí, porque antes Que hay que volver Y entonces ahora Por aquí Vale, fuck ¡Oye! ¡Checkpointa, ¿no? ¡Checkpointa! ¡Buen comida! ¡Perfecto! ¡No! Vale, hay que Avanzar por aquí ¡Uh! ¡Uy! ¿Qué comer eso y saltar? ¿Ves? Pues ya se ha raro Ahí está, porque si no Nos quedamos encerrados ¡Ay! ¡No! ¡No! Vale, comida ¡No! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó la... A ver si puedo... Me quedé abajo ¿Voy avanzando? No sé Porque yo ya morí Ahí estás Sí, pero viene la rata Vale Mira, checkpointa ¡Uh! Bueno Hay que matarla ¡Uh! ¡La rata gigante! ¡La maxi rata! No, ahora no van las balas Pero bueno ¡Uy! 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 A ver, ¿cuáles eran las bombillas? ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Estoy muerto! ¡Oh! Estoy por aquí arriba A ver No, si estoy por aquí arriba todavía Sí, sí, sí Y tú también Pero ya he morido A ver No, me tiré ¡Oh! Claro, yo me tiré Digo, para saltarlo por encima Cuando él cayera Pero... Claro Tardó en saltar ¡Oh, no! ¡Nos freímos! ¡Sí! Intento 50.000 Y eso es que somos dos Me imagino una persona Esto es imposible Aunque se puede Creo que cuatro jugadores ¿Qué puedo? Sí, hasta cuatro jugadores ¡H Vice! ¡Por favor! ¡Dirad! ¡Vamos! 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 ¡No! Vamos Me queda poco ¡Lo conseguimos! ¡Uuuh! El intento 50.000 50.000 millones Espera que no se pueda sacar aquí Vídeo ¡Madre mía! Bueno El intento 50.000 millones Y ahora para que nos maten aquí las ratas Pero... ¡Uff! ¡Qué difícil este juego! En serio Se pasaron en ese boss Se pasaron con la dificultad en esta parte ¡Ay no! ¡Ay! Vale ¡Uff! ¡Que no podemos quitar a esos de ahí! ¡Bueno! El festival aquí La muerte Vamos a coger esto Vamos a coger esto ¿Ves? No tome cosas ¡Ay no! ¡Que me caí! ¡Ay! ¡Vienen por atrás! Bien Bien Yo creo que no he hecho cuenta Por lo menos Pues no lo sé Pero ahí había comida ¡Una de atrás mía no! ¡Ahí dirá algo! ¡No! 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 ¡Voy a morir! ¡No veo! ¡No veo! No se ve ahí nada ¿Eh? Dejamos por aquí este segundo episodio Porque ha costado Aunque parezca que no Este Gans Gorian Canoli es muy difícil Ha costado lo que no está escrito Esta ratita final Y vamos a dejarlo aquí Porque ya la siguiente parte Nos estaba también resistiendo Vamos a esperar Un próximo día Otro intento Para otro capítulo Para seguir avanzando Todo lo que podamos Si podemos hacer series Y si no pues no pasa nada Ya lo superaremos en privado Pero la verdad que está muy chulo Es muy difícil Muy complicado Dificultad Está en fácil Pero aún así Nos cuesta muchísimo En cooperativo O sea que me imagino A un solo jugador Así que nada Recomendados a todos Gans Gorian Canoli Porque son muy buenos Run and Gal Y nos vemos diariamente Aquí en el margen A las 4 de la canal En el estreno Y en el margen Retro Games Hay vídeo lunes, miércoles y domingo Gracias por los me gusta Por suscribirse al canal Si no están suscritos Por comentar En la sesión de comentarios Que les agradezco mucho Que comenten Que les ha parecido Este segundo episodio Y hasta el próximo vídeo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!